Ay, mi manuela, no me niegues tu cariño, mira que muero de pena. No te pongas el manto, ni zarcillos de corales, ni zapatos de tacón que matan con tus andares. No te pongas la mantilla, no te pongas la mantilla, aunque me estás volviendo loco y tan largo en tu carita. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. ¡Aplausos!